Ah, pero si lo pones mal pierdes. Vale, pues no lo sabía. Ahora sí, iglesia. Ahora sí que lo pone iglesia. Vamos a hacerlo en modo insano y con los modificadores. En plan, con los modificadores en modo insano, te dan 1000 pavos y 500 de experiencia. A ver. 800 y 500. 600 y 500. Vale. Lo vamos a poner en insano. Bueno, vamos para adentro. No, 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 vamos para adentro. Vale, por lo menos sé que tengo la pistola en la entrada. No, vamos para adentro. 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 Vale, gruñido. Radio gruñido. Radio gruñido. Radio gruñido. Radio gruñido. Radio gruñido. Aquí siempre hay un mejor partículum. Este fantasma. Manchas de sangre. 50 grados. Vale. Vámonos de aquí. Acostado pero ha dado 50 grados. Vale. Aquí está el termómetro. Este es la marioneta. Esta está súper chula la marioneta. Para la marioneta tenemos el sensor red 3. Y nos faltaría medidor de partículas. Sal de fuego y el palito. Sal de fuego y palito. No lo he traído. He medidor. Me quedo bubeado todo el rato. Me quedo bubeado. ¿Ves? Estoy como enganchado y no me puedo mover ahora. Hostia. Estoy muerto. No. Mi genesé. No. No. 2 3 4 4 6 6 7 8 9 10 11 11 12 14 14 15 15 Vale, vale, vale Se tranquilo Eh, 500.000 Mayor y cazador Así ya lo podemos hacer Wow Tengo todo esparramado por ahí, ¿sabes? Ahora venimos aquí Ponemos 500.000 Subir datos Y ahora es cuando Podemos empezar, vale Electroplasma, esto que es Como una videocámara Tengo que llevar la videocámara entonces Para encontrar el electroplasma Absorredor de plasma Pues me llevo el absorvedor de plasma Que es este Mira, por ahí va Mírala, mírala Ahí va la marioneta Corre, corre Hay una aquí Hay una aquí Yo tengo aquí la pistola Mierda, estoy indefenso Te voy a llevar esto Me va a atacar en cualquier momento Espero que esto me defienda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Wow, pues no se como no me ha atacado. No se que ha pasado ahí, pero no me ha atacado. Vale, tenemos el primero. Tenemos el primero. Tenemos que ir con esto y con esto. Y con la de fuego. Tengo que comprar una de fuego. Es mi salvación esto. Como falle una, la hemos liado. Estar pendiente, atentos. Tengo que ir con esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Aaah! Estoy jodido Wow, que partidita loco Que puta partidita ... R$$ R$ ¡Suscríbete! 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 Está atacando mucho, eh. La cámara es la peor que te puede tocar para encontrar plasmas. ¡Suscríbete! 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 Que no venga a atacar por favor, que no venga a atacar por favor. Mierda, ahí viene. Esto está desbloqueado, tío. Se me está bloqueando cada dos puertos esto. Bueno, se engancha el jugador, en plan como que... Estás desbloqueada y no puedo hacer nada. Y ahora el tercero a saber dónde estará. Vale, vamos a meter aquí el segundo. Vale, perfecto. Voy a comprar otra sal, que la sal me está salvando, la sal de fuego. Vale. La sal de fuego porque no le enfada de momento. Vale, pues vamos a comprar otra sal de fuego. Vale, pues vamos a comprar otra sal de fuego. ¡Ah! Es que no me deja, tío. No me deja hacer nada, tío. Voy a hacer una cosa. Voy a ir con dos. Con esto y con esto. Y tendré las oportunidades de buscar electropasmo. Y tendré la oportunidad de buscar electropasmo. ¡Ah! Mira, ¿dónde está el palo? ¿Dónde está el palo? ¡El palo de fuego! He perdido el palo de fuego, tío. He perdido el palo de fuego. Es que no me sale nada bien, eh. Es que... bien. Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a comprar el... Esto. Es que nos detectó el fantasma. Lo que yo quiero. Es que nos detectó el fantasma. Chung! ¡Oh, no! N- ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Oh, no! Vale, me ha roto la videocámara, ¿no? Sí, me ha roto la videocámara Joder Venga, va, que me falta solo uno Vale, pues tiene que estar por arriba Vale, pues tiene que estar por arriba Vale, pues tiene que estar por arriba Vale, pero no está aquí tampoco What the fuck Ah, mira, ¿dónde está? Vale, la tenemos Está aquí, vale Vale La pistola estaba... No me acuerdo dónde estaba la pistola En la entrada Aquí puede estar Creo que sí que la habíamos dejado por ahí, ¿no? No, no te voy a dejar la pistola ahora no sé dónde está la pistola wow wow hermano no sé dónde está la pistola a vale ya sé dónde está la pistola si no me equivoco donde estaba antes donde hemos cogido antes wow que partida más densa tío ya podría estar buscándola ya vale pues solo me falta esa que tenemos ahí así que con un fuego creo que entrando por allá lo podemos hacer pegando la vuelta por el otro lado ¿dónde está el palo tío a fuego? porque siempre desaparece el palo de fuego porque mi palo de fuego desaparece bueno está aquí vale no sé qué está pasando como que el fantasma se la lleva viene se va por favor no tengo ni idea de lo que ha pasado no tengo ni idea solo sé que casi me muero y aquí tenemos el tercero vale ya tenemos los bokehaw absorvedor de plasma que es lo último que hemos hecho absorvedor de plasma vale bomba de oro trae un muñeco vudú al lugar vale 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 absorvedor de plasma y bomba de oro esta es la bomba de oro esto no es parte de por si acaso ahora nos tiene que atacar mira por ahí está vale el problema es que el muñeco vudú ha salido saltando por algún lado ha salido volando entonces no sé hasta dónde habrá llegado el muñeco vudú voy a comprar un muñeco vudú mejor porque buscándolo voy a perder un montón de tiempo sal de fuego y sal vale tengo la sal y ya tengo que comprar sal de fuego sal de fuego primero sal de fuego y luego sal vale voy a conocer las dos a la vez ha vuelto a apagar las luces no me quiero mover mucho porque si no me va a sacar y me voy a perder se escucha por ahí acercas, acercas voy a ir así para coger calcular rápido la cosa es que me dé tiempo y si me ataca directamente me siento mejor por ahí por ahí y si 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 he escuchado el muñeco vudú por algún lado ah no me ataca no me ataca no me ataca no me ataca y si 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 en el eso es lo que decían que el fantasma se adentraba más en la casa y tenías que entrar con más en plan ya no te había atacado tan desde fuera me ha mal que cobre la sal si no, ahora necesito sal normal sal normal y capturar al fantasma let's go vale, solo nos queda eso ahora ya esta es la buena en plan, o cogemos o nos morimos hostia, apagó la luz esta es la definitiva pero otra delfasmofobia temblando temblando la estoy jugando mucho como aparezca en la esquina estoy muerto vale let's go lo tenemos en modo insano nos han dado 830 de experiencia 1375 monedas pero yo me he gastado unas 400 seguro en plan 200 la pistola 100 la cámara son 300 en plan 400 y pico así que me he gastado pero le hemos conseguido let's go chao chau 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 Gracias por ver el video.